un saludo de parte de la mamá rico la reina de la bahía un saludo para ti lindy lindy parte de domenica la mamá rico y acá de la bahía hoy y no sé celular 099 309 38 0 para que se llame todo tu mozo todo todo esto y las cejas porque la tienes así de la pinta y porque tan fea tan hermosa no no le hace que pone pestaña y nada por ti no no natural mi amor natural todo tu te viste a toque tú te viste de mujer no 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 está flaca tan las que están más bonitas así ahora sí que la vacina conoce a la chaví que te pareció bonita persona va a ser mi amiga cuando vamos para allá para cuando me envíe cuando me envíe serio vamos el día lunes vamos ya me va a dar porque se ríe porque se ríe porque tú vives con tu esposo con mi esposo no han adoptado pero era 2 segundo piso condominio 6 no han adoptado un niño no todavía no ah todavía no no y porque me coge la mano ah que no te puedo tocar no que yo soy oye oye espera que no baila ahí dale 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 un poquito dale pa p ¿Por qué? ¿Pero que sea vergonzoso? Baila, 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 baila Un poquito, un poquito Un poquito, vámonos Ah, qué dice Qué celoso Conmigo no se puede celoso ¿Ah? Puede ser que no ¿Pero qué? ¿Te reclamó el otro día? ¿Ah? ¿Te reclamó? No, 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 solo se reía el tipo de salida Bueno, bueno, chao Chao, un beso Aparte de doméstica, la mamá Así estamos con mis padres Vamos, vamos un poquito Vamos, ahí, ahí Ahí, vamos Vamos, ahí, vamos Eso, vamos Eso Eso uno ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!